Hola buzos tercer y último día de buceo en Madeira Hemos salido desde más chico y el día ha empezado muy lluvioso pero eso no nos ha quitado nuestras ganas de bucear La primera inmersión ha sido Ribeira Natal donde hemos visto un montón de cosas súper chulas como por ejemplo estas sepias que aunque no lo parezca eran gigantes A lo largo de toda la inmersión estaban los restos de un naufragio que estaban bastante bien conservados Hemos visto también este curioso pez que tiene alas y patitas Se llama Rubio Y este pulpo que era algo tímido y enseguida se ha escondido A la vuelta hemos intentado buscar las sepias pero ya solo quedaba su tinta Algo muy curioso de ver la verdad Ha sido una penúltima inversión muy completa Entre inmersiones hemos tomado un té para entrar en calor Vamos a echar de menos estas pedazo de vistas La segunda inmersión ha sido muy cerquita del puerto en Paisada Cruz Donde nada más bajar hemos visto un montón de morenas y esta anemona que era preciosa Aunque sin duda alguna la estrella de la inmersión ha sido esta raya He intentado quedarme un rato con ella pero estaba a puntito de entrar en deco Eso sí, el ascenso ha sido precioso porque nos hemos encontrado esta barracuda cazando Una última inmersión muy completa en Madeira Como siempre, después de bucear tocaba reponer fuerzas Y esta vez hemos tenido que ir a hacer tiempo al Museo de la Ballena Porque estaba lloviendo un montón Enseguida ha salido el sol y hemos podido seguir explorando la isla Y aunque hoy ha sido nuestro último día de buceo Mañana vamos a ir en búsqueda de cetáceos ¡Deseadnos suerte!